Nunca vas a sentirte sola Nunca vas a sentirte mal Más brillante que una farola Alumbra tu luz espiritual Todo va a estar bien mamá Anda sin soledad Camina, camina, camina por donde va Anda sin soledad Es la verdad, todo va a estar bien mamá Anda sin soledad Camina